Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente desactivar las vibraciones y los sonidos del toque de pantalla en Samsung Galaxy A50. Pasamos a los ajustes, y bueno, tras eso abrimos la pestaña sonidos y vibración. Bajamos, y bueno, aquí nos interesa sonidos del sistema y vibración. Y al principio vamos a desactivar los sonidos, y por resto desactivamos la primera opción, interacciones táctiles, y la segunda, aquí la sección de vibraciones, también la desactivamos, así, y tras eso no nos van a molestar. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!